Cuando me miraste, ni te imaginaba lo que yo sentí Y cuando creía que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir Y cuando creía que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir Y cuando creía que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir Nuestros labios en el primer beso sin nada sentir Miénteme un ratito, dime que me quieres, no mates de golpe lo que vive en mí Miénteme un ratito, dime que me quieres, no mates de golpe lo que vive en mí Y por el contrario te has enamorado, no te olvides nunca que yo soy cantor Que bebe de día la copa de sueño y derrama en noche la copa de amor Que bebe de día la copa de sueño y derrama en noche la copa de amor Que tarde esa tarde cuando me miraste, ni te imaginaba lo que yo sentí Y cuando creía que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir Y cuando creía que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir Me atrapó la ternura de tus ojos y la fresca sonrisa de tu boca Traspasaron como el viento dentro mío y en mi triste corazón nace una rosa Cuando viro tu cuerpo me estremezco y me veo acariciando tu silueta Descubriendo los misterios del deseo que se ocultan solitarios en tu pieza Déjame ser el autor de tus ojeras y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente como una gota de acuarela sobre el piso Déjame ser el autor de tus ojeras y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente como una gota de acuarela sobre el piso Quiero apretarte en mi pecho diariamente Y que te duermas en mis brazos como un niño Despertarte con un beso en la mañana Así te olvida lo mucho que has sufrido Quiero cerrar este libro de los sueños Porque no quiero ilusionarme si no es cierto Me has pedido un poema y te lo he escrito Diciéndote lo mucho que te quiero Déjame ser el autor de tus ojeras y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente como una gota de acuarela sobre el piso Déjame ser el autor de tus ojeras y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente como una gota de acuarela sobre el piso Déjame ser el autor de tus ojeras y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente como una gota de acuarela sobre el piso Déjame ser el autor de tus ojeras y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente como una gota de acuarela sobre el piso Y que se caiga tu ropa lentamente como una gota de acuarela sobre el piso Y que se caiga tu ropa lentamente como una gota de acuarela sobre el piso Y que se caiga tu ropa lentamente como una gota de acuarela sobre el piso Y que se caiga tu ropa lentamente como una gota de acuarela sobre el piso Y que se caiga tu ropa lentamente como una gota de acuarela sobre el piso